México es un país que ha estado influenciado por muchas culturas a través de los años. En el México antiguo era un lugar con 69 pueblos y que cuando se crea México como nación, se integran estos pueblos y por eso es que somos tan ricos gastronómica y culturalmente. Para mí la cocina mexicana es de las cocinas más fusionadas que existen en el mundo porque necesitas primero conocer perfectamente de dónde vienes para saber a dónde vas. Eso nos lleva a poder evolucionar un poco también la manera en la que nosotros cocinamos. Nosotros los cocineros que andamos por todo el mundo somos misioneros religiosos de la cocina mexicana porque la tenemos que comunicar y llevar a todo el mundo. Les voy a cocinar una gordita de cola de res. Primero hago el relleno y luego envuelvo en el maíz y en lugar de carnitas yo la hago de un guisado de cola de res. Lo único que hacemos es darle una fritura. Y después comalearla un poquito para que le dé su sabor, ¿no? La servimos con salsa verde, crema y queso fresco. La cocina mexicana seguramente va a seguir creciendo muchísimo más a través de los años. La globalización tiene sus pros y sus contras. Uno de los pros es cada vez más la gente va a demandar productos para exportar la cocina y para exportar los productos que producimos aquí en México. Todo el sistema al pueblo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola, ¿qué tal? Los saludos amigo Marco Malvido y les da la bienvenida a Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones, su programa favorito en el deporte michoacano. Vamos a platicar de mucho que hay en el acontecer del Atlético Morelia. Después de tres días de trabajo, perdón, tras la derrota ante el conjunto de mineros, mucho ha tenido que aprender y que hacer comprender a sus jugadores Carlos Adrián Morales. El reto a continuación es un rayados que viene en la parte alta de la tabla y que llegará como favorito el próximo miércoles al estadio José María Morelos y Pavón. ¿Qué debe de cambiar Carlos Morales para buscar hacer mejorar a este equipo? Me parece que ya entendió y es consciente por lo menos el cuerpo técnico de dónde se está parado. Lo importante es que también los jugadores comprendan y sean conscientes que están en estos momentos, en el peor momento del Atlético Morelia en lo que va de esta liga expansión. Y entonces encontrar las soluciones pertinentes porque todavía hay camino por recorrer en este torneo clausura 2023. Hablando de clausura 2023, vamos a revisar lo que pasó ayer en el Tepa Gómez, donde Celaya ganó un partido bravo frente al conjunto del travieso Guzmán. Cimarrones sigue sin poder levantar en casa, no pudo aprovechar la localía frente a Pumas, Tabasco. También haremos enlace hasta Uruapan. Hay técnico interino en Aguacateros Club Deportivo Uruapan, después de que Pepe Muñoz ha llegado al Atlético Morelia como auxiliar de Carlos Adrián Morales. Y vamos a platicar sobre el guardameta titular de la América, el samorano Luis Ángel Malagón, que se han confirmado ya por el técnico americanista para ser titular mañana frente a los tigres. Así que quédate con nosotros, tenemos un programa muy nutrido para cerrar semana aquí en Ecos del 15, otra vez de la radio y televisión pública de Michoacán. Y hoy le doy la bienvenida de manera más relajada a mis compañeros. Es viernes, el cuerpo lo sabe, la mente también. Y a pesar de que hay mucha actividad por delante en este fin de semana, pues el día de hoy venimos más dispuestos a tomarnos las cosas con calma, aunque yo sé que en algún momento del programa el debate se va a encender. Heredera Ávila, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Mira al Celaya que le hizo la travesura al Tepa. Y de entrada, yo sé que tienes mucho que decir sobre estos dos partidos de Carlos Adrián Morales al frente del Atlético Morelia, pero una vez que viene un partido de local otra vez la próxima semana, ¿es el momento para entonces ver el primer triunfo frente a rayados? ¿O todavía no? Todavía no, parece que no. Uy, pues habrá que irnos por partes, Marco Malvido, porque la realidad es que no nada más le dejaron el Tepa Gómez en los tres puntos, sino que también le dejaron una pared menos en el vestuario del conjunto del Celaya, o mejor dicho, en el vestuario del equipo visitante, porque ya subió la queja en las redes sociales, exponiendo, pues, la poca, no sé cómo lo pueda decir, la poca... Poca educación. ...el poco cuidado, la poca educación, el poco saber vivir en sociedad del conjunto de Celaya, que le pegó un golpe ahí a la pared de... Pero, ¿cómo se lo habrán pegado? No sé cómo haya sucedido. Vamos a ver. Pero podemos aventarnos unas buenas conjeturas, incluso un poco cómicas, de cómo habrá podido llegar a ese puerto. Vaya usted al Facebook de Ecos del Quinceo para que revise cómo dejó el Celaya el vestidor del Tepa, y eso que ganaron, ¿eh? Le doy la bienvenida también al señor Laporta, que hoy viene más elegante que cualquiera de nosotros. Señor Laporta, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Y, bueno, el Atlético Morelia en este momento muy crítico, yo lo decía en la editorial, el peor momento del Atlético Morelia desde que nace la Liga Expansión, ¿tendrá Carlos Morales las suficientes herramientas, el suficiente tiempo para revertir la situación? ¿Qué tal, Marco Eder, compañeros de producción y a toda la gente? Qué buena pregunta. Tienen las herramientas y el tiempo. Tiempo no creo que tenga, porque al final tiene un par de meses de contrato. O sea, ¿cuándo se acaba el torneo? El torneo mexicano más o menos se acaba en la última semana de mayo, entre el 24 y el 30. Entonces, mucho tiempo no hay. Y eso pensando que llega hasta la final de vuelta, ¿no? Sí. Pensando que llega hasta allá, si no, se va a acabar mucho antes. No tiene tiempo. Ojalá logre hacer algo convincente con las herramientas que tiene. Hablaban el lunes Marco en Ecos en Expansión con José Manuel y Juan, me parece. Y ahí tenían una discusión ellos dos, ¿no? Que José Manuel decía, el plantel está mal armado. Y Juan decía, bueno, está armado en algunas zonas nada más. Yo coincido con José Manuel, ¿no? Que a ver, a ver si no me sangra la boca. Pero sí, creo que está mal armado este plantel. No es profundo. Y realmente solo hay ciertas piezas que te convencen. Hablemos de Parra, hablemos de Torres. De repente yo pensaría que Mejía, pero cuando llega a la titularidad se ve mal. Flores tiene muchas deficiencias en tema defensivo. Se vio en el gol, en el partido pasado, en un tiro de esquina. También luego, en el partido anterior, ¿no? En este último, Milke despejando y habilitando hasta mi abuela. O sea, hay temas serios, ¿no? Cuando despeja un futbolista profesional que ya está arriba de los 30 años y lo hace al centro y lo hace a media altura, es un problema. O sea, conceptos muy básicos que de repente estos futbolistas empiezas a entender por qué Milke no llegó a primera con Querétaro y dirías, bueno, pero te alcanza para Liga Expansión. La gente está festejando que Milke estaba lesionado, ¿eh? Sí, es un momento muy crítico el de la Pepico Morelia. Y me parece que la afición voltea a ver ya a los jugadores, ¿no? Algo que no sucedía en la etapa de Pereira. Pero platicaremos de ello más adelante. Mientras tanto, vamos a ver lo que sucedió en el par de compromisos que le han dado continuidad a esta jornada. Número 10 ya, el torneo entrando a una cierta etapa de madurez en el Cabosura 2023. Este pintaba como buen partido y me parece que no desmereció. Al final cumplen tanto el conjunto de Celaya como el equipo de Tepatitlán. Y es el equipo de los cajeteros el que se queda con el triunfo, dos goles por uno. Te va a tocar sacar la pagana, ¿eh? Con Amaury Escoto, marcando diferencia. Que es un jugador que lo vengo mencionando desde que se anunció su fichaje. Es el mejor centro delantero que ha llegado a la Liga Expansión este torneo. Qué tranquilidad, ¿eh? Sí, con qué tranquilidad. Qué tranquilidad para definir. Le da muchas soluciones a Celaya. Tepat no jugó mal, pero parece que cuando Celaya ofrece lo mejor de sí, muy pocos equipos pueden ofrecerle resistencia, ¿no? El día de ayer un partido muy abierto, Tepat insistió, insistió, parece que recupera su mejor versión futbolística, pero Celaya le metió oficio y terminó quedándose con el triunfo. Bien por el conjunto de los cajeteros y bien por el guardameta, ¿eh? Que tapó un penalti también. Esa palabra marcó oficio. De repente no tienes, creo, Celaya no tiene los mejores futbolistas en todas las posiciones, pero empiezas a ver nombres propios y muchos de ellos tienen un oficio que te empiezan a sacar adelante. Sí. Malas rachas, liguillas, y si bien, a ver, no ha campeonado el Celaya, está llegando a instancias importantes permanentemente, ¿eh? Sí, pues es el subcampeón. Veíamos el segundo gol de Marín. ¿Este es el torneo de Paco Ramírez con Celaya? Pues todo parece ser, todo parece ser, porque yo no veo a un claro favorito. Atlante a las bajas, está apenas encontrando su mejor nivel, o al menos el que ha tenido este torneo. Va en ascenso el equipo de Atlante. Cimarrones no tiene ni de cerca el torneo del semestre pasado, a pesar de que tampoco ha sido tan malo. Muchos altibajos. Sí, ha tenido muchos altibajos. El Morelia, pues me parece que se ha bajado de la puja por pelear el título. Es completamente posible que el Morelia pueda ser campeón, al igual que cualquier otro equipo, incluso el propio La Paz. Sin embargo, es complejo, ¿no? Que el Morelia, como está ahorita y como encara la parte final del torneo, pueda hacer algo para mi ver. ¿Es el torneo de Paco Ramírez o de Mario García, para variar? Para variar. Pues ahí está el Celaya, dos por uno. Y habrá que revisar cómo dejaron el vestidor, qué sucedió. La verdad, no estoy seguro si llevo un comunicado oficial del Celaya para explicar qué pasó en el vestidor del Tepa Gómez, que lo dejaron con un hoyo en una pared. Vámonos al partido que se jugó en Hermosillo. En el estadio de Nacosari. Cimarrones de Sonora, cero, contra Pumas Tabasco, cero. No se sacaron diferencia. Par de roscas entre el conjunto de Cimarrones y Pumas Tabasco. A esto te refieres cuando dices que Cimarrones no está ni de cerca en el nivel del torneo anterior. No puede sacar este tipo de partidos como local ha dejado escapar cualquier cantidad de puntos. Y ¿sabes qué? Yo detecto bien importante el hecho de que... A ver, la puerta ya no te esté riendo, por favor. No, no, no. Adelante. Sé que es viernes y todo, pero Gombor, no tiene a sus delanteros en buen momento, Marco. No, Diego, ya tiene rato sin hacer goles. Diego Jiménez, tu pollo. Le he pegado muchísimo. Tu pollo. Y Pumas Tabasco. Y Pumas Tabasco, ese sería un pavo. Este torneo Pumas Tabasco es capaz de competirle a cualquier equipo. Nah. Sí. Nah. Sí, sí, sí. Ha sacado puntos de las canchas más difíciles. Y en este caso... Bueno, sacarle un 0-0 a Cimarrones allá tampoco es... Pero ante Atlante sacó puntos de visitante. Ahí un millón a la puerta, ¿eh? Ante Celayo... Un Atlante que no está. Un Atlante que no está. Pumas Tabasco empezó muy bien, se ha quedado estacionado, pero eso no significa que haya dejado de ser competitivo, y ayer lo demostró, aunque la figura fue su portero, Cimarrones terminó por dominar, no tuvo la contundencia necesaria. Pues ahí está la actividad que se jugó ayer jueves, en esta jornada número 10, en la Liga Expansión MX. Ahí está la tabla general, Celaya al frente, con 21 puntos, le saca dos ya al conjunto de rayados, próximo rival del Atlético Morelia. Viene el Atlante, qué manera de despertar, ya está en tercer lugar a tres unidades de los cajeteros. Después viene Tapatío, que tiene partido pendiente. En caso de triunfo, puede alcanzar en unidades a Celaya. No se ha caído, ¿eh? No, Tapatío no se ha caído. No se ha caído, ni rayados, ni rayados. El partido de Tapatío frente a Leones Negros. Cimarrones, ahí, pues se mantiene cerca de esos cuatro primeros lugares, pero sin convencer. Tepatitlán, que ha tenido buen fútbol, no lo ha acompañado siempre con resultados. Venados ha sido irregular, lo mismo que Pumas Tabasco. Tlaxcala, que ha dado el brinco. Hace un mes estaba en los últimos lugares, y ya ha conseguido resultados importantes. Mineros de Zacatecas, La Paz, y Morelia en la tabla. Si hoy terminara el torneo, Morelia sería el último clasificado, ¿eh? Al repechaje. Eso lo he pensado. No, 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 no. Pero a ver, Leones Negros y también... Leones Negros y Correcaminos lo pueden empatar en puntos, ¿eh? No, pero si hoy... O sea, no, pero en ese supuesto falta un partido de Leones Negros y de... Ya lo podrían dejar fuera. Sí. Al término de la jornada, Morelia podría estar fuera de repechaje. Tienes toda la razón. Vamos a revisar entonces el compromiso que le va a dar finalización a esta jornada número 10. ¿Este sería un derby? Hoy a las 5. Sí, ¿por qué no? Un duelo con mucho sabor a tortita ahogada, ¿no? Este, entre Leones Negros... Un lonche, un lonche, lonche a Tapatío. Me quedo con Tapatío, ¿eh? No ha sido el torneo de Leones Negros. Por el contrario, Tapatío mapeó en la inercia del equipo de primera división de la institución rojiblanca. ¿Qué les dio Fernando Hierro? ¿Qué les dio Fernando Hierro? Hasta los del Tapatío salieron fortalecidos con el cambio de dirección deportiva allá en Guadalajara. Te pregunto más a ti, Eder. ¿Se lo compras? No. A lo de Hierro y este... No, no se lo compro. ¿Y el técnico de la realidad es de Serbia? Serbia, sí. Paun Novich. Paun Novich. No se lo compro, pero bueno. Es lo que es. Es lo que es. Y a veces un poquito de suerte te lleva a obtener resultados positivos. Es trabajo, ¿no? Eh, podría ser, pero no me gusta mucho. ¿Cómo lo dudas? ¿Cómo lo dudas? Sí, claro. Es que... No, arriba el tu camión. Vamos. Ya a la pausa. Regresamos para platicar del Atlético Morelia, que es de lo que todo el mundo quiere saber acá en Echos del 15. Ya volvemos. Tu refrán de vehicular ahora es digital. Ingresa a sfa.michuacan.gov.mx-tevehicular. Y con el número de placa y el número de serie de tu vehículo, podrás realizar tu pago en línea. O bien, imprime el formato de pago y acude a los centros autorizados para concluir tu trámite. Por tu seguridad, las oficinas de renta solo aceptarán pagos con tarjeta de débito o crédito. Mayores informes marca 070. Refrendo digital. Michoacán. Honestidad y trabajo. ¿Requieres los datos fiscales de las personas que trabajan contigo para emitir los recibos de nómina con factura 4.0? Puedes solicitar la información al SAT. El primero de enero de dos mil veintitrés se publicó la facilidad para que, por única ocasión, pueda solicitar al SAT información para emitir los recibos de nómina y así combatir el robo de identidad. Recuerda que tienes hasta el treinta y uno de marzo para hacer uso de esta facilidad. Visita sfa.gov.mx o llama a marca SAT al cincuenta y cinco sesenta y dos setenta y dos veintisiete veintiocho opción tres. Gobierno de México. Es tiempo de Cuinchecua. Las celebraciones tradicionales vuelven a cobrar vida en un escenario mágico. En un recorrido lleno de colores, zones, comparsas y danzas. Del diecisiete al diecinueve de marzo, a partir de las veinte horas. Un viaje desde la conmovisión de nuestros pueblos originarios hasta las fiestas patronales y celebraciones tradicionales. En las hermosas yácatas de Sinsunzan. Boletos gratuitos en michoacán.travel. Michoacán, el alma de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Gracias por continuar con nosotros en Echos del Quinceo. Y es que le tengo una gran recomendación. CUPREX es la mejor academia en educación especializada. Ofrecemos servicios educativos, ya sea para que te prepares con nosotros para ingresar al área de medicina o a cualquier otra de las ciencias de la salud. O bien también puedes tramitar tu cédula profesional electrónica con nosotros. CUPREX, excelencia educativa y los mejores resultados. Muchas gracias. Eder Ávila, los mejores resultados no son precisamente los que han antecedido al Atlético Morelia. Vamos a mostrar una gráfica un tanto preocupante porque es la manera en la que se ha desempeñado en cuanto a resultados de los últimos cinco partidos. A partir de la jornada número seis, donde encontramos el último triunfo frente a Tapatío. Precisamente creo que en el único de los partidos de este torneo donde Morelia convenció medianamente, ¿no? Porque fue muy superior a Tapatío en aquella ocasión. Y parcialmente, ¿no? Parcialmente creo que tuvieron 30 minutos muy buenos y luego... Este es el tema, ¿no? Con este Morelia que tiene momentos buenos a lo largo de los partidos. O bueno, el Morelia de Pereira, pero nunca terminó. Pero con eso te bastaba. O sea, realmente si hubieras jugado, por ejemplo, en esta gráfica, con Correcaminos, Atlante, Cancún y Mineros. De esa manera. 30 minutos de esa manera, creo que te alcanzaba por lo menos para no perder ninguno. Y ya no replicas. Pero no lo hacen, ¿eh? Pero por el contrario... No, no, no perder. Contra Correcaminos, el empate, ahí empieza la racha sin ganar. Que a ese momento ya son cuatro juegos. Que no preocupaba porque era de visita. Exactamente, aunque tampoco jugaste bien, ¿no? Y Correcaminos es un equipo que ha venido muy mal en todo el torneo. Entonces, era un partido muy asequible para romper esa racha de visita y no lo lograste. Frente a Atlante, pues ahí es donde viene la ruptura. Donde se rompe ya el vaso. Y Gabriel Pedira se tiene que ir tras ese golazo del Hobbit Bermúdez. Con un poco de complicidad de Milka, que llega muy complaciente a la disputa de esa pelota. Y que fue el que la perdió. Sí, exactamente. Después vienen ya la etapa de Carlos Morales. Jornada 9 y jornada 10. Y ahí es donde el equipo más desordenado se ha visto. No sé. En Cancún, nada de actitud, ¿eh, Marco? No. Creo que hay una displicencia tremenda. Y entiendo la parte de Morales de decir, yo vengo a adaptarme a este plantel porque no puedo cambiarlo de inmediato. O sea, va a ser un proceso que se adapten a lo que yo quiero. Pero ese partido yo no vi ni siquiera actitud, ¿eh? Y esa misma... O sea, jugadores sin correr, displicentes, llegando sin... No sé, como si de verdad no quisieran ganar. Y ya frente a Minero se recupera la actitud. Incluso se está cerca de empatar con esa jugada de Caleta Hernández. Hay jugadores que muestran una buena versión, que no lo habían hecho. En el caso del Cobra Mendoza, incluso Santi Ramírez tiene buena participación. Lo cual no es una buena señal que tu portero sea figura. Pero terminó haciéndolo bien. O sea, cinco partidos... Que lo reventaron mucho por el segundo gole. Yo no sé si fue tanto su culpa. Es más genialidad, ¿no? Sí. Y tú del delantero. Y la gente lo reventó mucho a lo largo del partido porque le hace falta colmillos, Santiago. En el sentido de que, hombre, vas perdiendo. No te detengas a ver a quién le envías el balón. Eso te habla también de que no hay un trabajo de salida del Morelia actualmente. Entonces, sí se detenía muchísimo quedándose con el esférico. La grada se metía con él. Porque la grada quería, hombre, papi, vas perdiendo. Tienes diez minutos. Tampoco vas a regalar el balón. Y ahí vendría una pregunta que... En lugar de despejar, toquen corto. Pero es que, a ver, si tienes la experiencia, por ejemplo, fue con Atlante. Se la das en corto a Milke. Despeja mal y de ahí viene el gol. No, no, no. O sea, no tienes la seguridad de que tus defensas saben salir. Y mira que Milke no es ningún novato, ¿eh? Eso te habla, insisto, de que no hay un trabajo de salida con el Morelia. Insisto. Y yo preguntaría cómo está el tema físico, ¿eh? Es muy pronto. Para ese repliegue en los últimos minutos cuando estabas presionando a Mineros, ¿por qué no fue un asedio constante? Sí se sentía, pero también había momentos donde el equipo estaba jugando horizontal. Es decir, ¿por qué no vas hacia adelante? ¿Por qué no corres? ¿Por qué no le metes? Yo puedo señalar... No sé si están tan enteros, ¿eh? Físicamente. Yo puedo señalar a los dos. A Mejía y a Caret Hernández. Me ha desayunado de una manera... Esa Calet por eso no ha sido titular. Porque el equipo cuando ha jugado se le ha visto muy bien. Ha tratado de ser ese jugador diferente, desequilibrante. Pero se perdió contra Mineros, Marco. Se pierde en este... Cuando le dan la oportunidad tiene una, dos y hasta ahí. Pero estuvo muy cerca, ¿eh? Estuvo muy cerca de ser determinante. ¿Pero cuánto tiempo le dieron? ¿20 minutos? ¿15 minutos? Los mismos que quizás se los dieron a el propio Uchuari. Y a pesar de que... ¿Te gustó Uchuari? Fue de lo mejor, de lo poquito más destacado. A mí terrible. A mí muy mal. Para diversidad. Uchuari recuperó... Fue de los que recuperó un poco la actitud de Uchuari. Pero es velocidad y punto honor, ¿eh? O sea, le falta talento. Le falta talento. O ponerlo más a disposición del equipo. No sé si sea la posición en la que lo ubiquen. Habrá que preguntarle a Uchuari en dónde se siente cómodo de todos los puestos de ataque. Porque de repente afuera se necesita más desequilibrio. Y no lo ha mostrado Uchuari. ¿Debe de temerle el atlético Morelia a rayados? ¡Ja! Sí. Me parece que sí. Sí, yo creo que sí. Me parece. Para tenerle miedo a rayados. Mira, es que lo que acaba de poner Eder en la mesa... Temerle, temor, Laporta. Eder pone dos nombres en la mesa y me agradan. Mejía. Creo que no es culpa del tipo que de repente de la noche a la mañana es titular. Porque no tienes ritmo. Pereira ni te volteaba a ver y no tienes ritmo. Entonces te va a costar trabajo. Porque no es lo mismo entrenar que jugar. Ahora, Hernández. El tipo sale mal de rayados porque no lo hacía bien fuera de la cancha. Y te vas a enfrentar precisamente contra el club que no le tuvo paciencia. Que no le tuvo... Pues esa paciencia para decir tú tienes un proceso... No le aguantó la indisciplina. Sí, sí, sí. Tiene la complexión de Diego Jiménez. No, 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 no. No, no, no. Si yo dije, ¿quién es Diego Jiménez el que estoy viendo jugar en Morelia? O sea, lo ves pasado de peso a Calé. O sea, al final es un club, Atlético-Morelia, que basa sus esperanzas en tipos como Calé de Hernández contra un club como Rayos que no las aguanta. Sí. Así de fácil, ¿eh? Es una buena analogía, aunque no sé si necesariamente... No, 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 no hablo de todos. No hablo de todos, pero... En Calé. Yo creo que Calé, mi perspectiva de Calé es que lo ha hecho muy bien, que ha revolucionado en cierta medida el ataque. Pero ¿por qué no es titular, Marco? A lo mejor el tema físico. O sea, si el tipo está tocado por Dios, ¿por qué no es titular? No, 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 no está tocado por Dios. Bueno, el Dios de expansión, el Dios de expansión, de segunda división. Cada partido sí te da por lo menos un par de jugadas distintas, ¿no? Pero ¿por qué no es titular? Si es distinto, ¿por qué no es titular? Es buena pregunta. Ahora la respuesta es el tema físico. ¿Qué habrá sido lo que habrá visto Carlos Adrián Morales para poner a Mejía si juega de esa manera? Mira, a mí me gustó ese movimiento porque con dos contenciones le das más solidez a la defensa, le das un poco más de equilibrio. Si el equipo se ha visto tan partido, tan desordenado, habrá que ver de qué manera empiezas a ordenarlo. Y sí considero que con dos contenciones puedes ayudar mucho a la defensa para que estas dos líneas no se vean tan partidas como se han visto. No salió el experimento, me parece que no terminó por funcionar. La idea por la cual se genera me parece buena, ¿no? Darle mayor sostén en el tema defensivo. Es que, ¿sabes por qué te lo menciono? Porque Mejía era, de los dos contenciones, era el que más se quedaba clavado. Pero tenía mucha libertad de movimiento este chico, Torres, Damián Torres. Entonces, incluso llegaba hasta la línea de fondo para centrarlo. Hizo como hasta en tres ocasiones, me parece, o cuatro ocasiones. Entonces, yo sí vi un Morelia muy desordenado porque, ¿cómo el contención va a estar centrando, llegando a línea de fondo para centrar en diagonal retrasada? Había desordenado. Bueno, hay una, vamos a la pausa. Regresamos, seguimos con el análisis del Canario, aquí en la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Esto es Ecos del 15. La educación es lo único que transforma un país y una sociedad. Educar es generar igualdad. Educar es generar respeto. Por eso la educación es tarea de todos y este gobierno lo asume como premisa y como destino. Hoy estaremos entregando cosas grandes como las que pueden ver, las bancas, las butacas, pero también reglas, escuadras, transportadores, pupitres, mesas, sillas. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Son 242 millones de pesos para beneficiar a 1.411 escuelas. Estamos comprometidos con honestidad y trabajo por el desarrollo de Michoacán. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina. Con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Educar no cambia el mundo, pero cambia a las personas que cambian el mundo. Bienvenido sean. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Educar es la idea de todos los caras. Michoacán, honestidad y trabajo. Torres Automotriz es su mejor opción si está buscando comprar o vender su automóvil. Y es que cuentan con los mejores planes de financiamiento para que estrene o venda su coche hoy mismo. Nos ubicamos en el Boulevard García de León, número 175, a una cuadra de Ventura Puente. Torres Automotriz, la mejor opción para comprar o vender tu auto. Gracias, Eder Ávila. Continuamos en el análisis del Atlético Morelia, en lo que está sucediendo en el momento que vive el conjunto canario y en lo que se viene la próxima semana, en la jornada número 11, cuando repita como local el miércoles frente al conjunto de Rayados Expansión. ¿Qué debe de ser lo que más le preocupa a la típica Morelia del equipo regiomontano? Un cuadro que a estas alturas del torneo muchos hubieren sospechado que ya se habría caído. En otras, el buen arranque, si bien no ha encontrado triunfo en los últimos tres partidos, donde tienen dos empates y una derrota, pues tampoco se han venido abajo. Ahí se mantienen en segundo lugar de la tabla como uno de los equipos que mejor fútbol desarrolla y además como una de las mejores defensas. Entonces, si le queremos agregar un hándicap más en contra al momento del Atlético Morelia, es que te toca a uno de los rivales más calificados del torneo. Yo creo que más bien es la estadística, ¿no? No, 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 independientemente de eso, pero hablas, Marco, dices, tres partidos en contra de la victoria. Morelia, tres partidos perdiendo, los últimos tres. A ver, puede llegar el mote de levantamuertos, ¿eh? O sea, eso sería peligroso, sí, Rayados está bien ubicado, pero al final estás en casa, estás contra un equipo que no ha sabido ganar los últimos partidos y tú no has dejado de perder, creo que sería agregarle más. Y a mí no me gusta este tema del tiempo con Morales porque al final el equipo va a empezar a ponderar los resultados para quedarse en el puesto sobre las formas que puedan sembrar algo a futuro. Sí. Eso no me gusta. Sí, 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 coincido completamente, no tanto por los resultados, sino por lo que esté mostrando el equipo cualitativamente. Me da la sensación, Marco, que el Morelia ya no tiene una ventaja jugar como local. Hoy por hoy en día, con el ambiente que tiene el Morelia. Después de las últimas dos derrotas, ¿no? Sí, ya ya. Aplante, Mineros. Sí, no. O sea, ese, digamos, tándem a favor ya se evaporó. Ya quedó atrás. Ahora, depende totalmente del funcionamiento y ese funcionamiento está en plena construcción. Ahí tenemos la estadística de las mejores ofensivas y las mejores defensivas del certamen. Bien, vámonos al tema del ataque. Encontramos a Rayados en la séptima posición con 13 goles. Morelia no aparece entre las nueve mejores ofensivas. 13 goles a favor tiene el equipo de Rayados, promediando un poco más de una anotación por partido. Y en las mejores defensivas, ojo a la de Rayados, que es la segunda mejor, a tracito nada más de Cimarrones. O sea, Rayados casi promedia dos goles a favor y uno en contra por partido. Sí, uno y medio y poco menos de gol en contra por partido. Esa es la principal preocupación. Morelia no genera mucho y aparte se va a enfrentar una defensiva que está muy sólida. Esa es la principal preocupación porque ¿a quién vas a poner? Forzosamente tendrás que modificar el dibujo. ¿A quién vas a poner y cómo vas a jugar? Exacto, o sea, ¿cómo vas a jugar? Porque podrías decir, tampoco hay que volvernos locos. ¿A quién tienes? Pues tienes a Flores y tienes a Brian Mendoza. Son los únicos referentes adelante. ¿Regresa a Islas? ¿Va a regresar a Islas? ¿Qué puede aportar? Que me parece que va a aportar y va a aportar mucho. Javier Ibarra es, pues... No, Ibarra. Es el llamado. Es de los que tienes, pues, Ibarra, Uchuari. Es que no hay mucho de dónde cortar, pero es la principal dolencia. ¿Pero cómo lo vas a parar? Porque de repente... Pareciera que gente hay. El problema es que esta gente no está en el nivel óptimo. Exacto. No, porque, o sea, si tienes ahí cinco, seis, siete jugadores que dices, una pared no puedes armar, una triangulación, tienes el talento para que estos empiecen a generar. El problema es que no han generado. Es que de repente siento que se enciman, Marco Eder. Por ejemplo, tienes al chico lateral, es Parra, ¿no? Por izquierda. Luego tienes a Trejo por derecha. Los tipos saben subir. Si los cobijas atrás, bueno, Trejo es muy torpe, pero desde que llega, llega, ¿no? Saben subir. Pero de repente te topas adelante con Uchuari, te topas con La Cobra, te topas con Islas, y ahí ya de repente no hay tanto entendimiento. Y en el centro empiezas a despoblar. También muy interesante lo que dice Eder. Torres es mixto. De repente sube, baja, pero ¿qué hace en la banda? ¿Qué hace tirando centros cuando debería entrar como Luis Pérez, ¿no? Como un segundo delantero, como un falso nueve, a rematar. O sea, de repente creo que esas funciones no están quedando tan claras en a ver quién va a subir hasta la línea de fondo, ¿el lateral o el extremo? ¿Quién va a cortar hacia adentro? Porque Ibarra, a ver, tendrá un toque muy bonito, pero el tipo no está llegando, no está haciendo nada, no está generando. Uchuari corre y ya. Ya, 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 o sea, ya estuvo más cerca de eso. Pero no te genera nada, Marco. Se contó a nivel frente a Minera. O sea, no mete pases filtrados, no mete un centro interesante, no te limpia el área, o sea. Sí jugó bien. Tuvo algunos detalles frente a Minera. Para lo que ya conocemos de Ibarra, para mí no lo está haciendo bien, ¿eh? Ahora, ¿sabes cuál otro? La realidad es que, pues no trae con qué, honestamente, a Alonso Flores. No, para mí sí. No, para mí ha sido víctima de las circunstancias. Porque cuando traes a... Es que le comprar... Pero cuando traes a un debutante lo tienes que llevar poco a poco. Darle diez minutos. Lo tienes que dar un año, veinte. Lo tienes que dar una febrera. Y a Flores lo están tirando de titular y además con la responsabilidad de ser el encargado del gol. Sí, pero su proceso es diferente. Tiene veinticuatro. O sea, tiene veinticuatro, pero su proceso no es el de un chico de veinticuatro. No, 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 pero a ver, si a mí es víctima de las circunstancias. A ver, coincido contigo que no ha respondido, pero... No ha respondido. Yo no llego a la conclusión que tú dices de que no trae nada. No, ¿cuántos goles lleva? ¿Cuántos goles lleva? Lleva solo uno. ¿Lleva dos, no? No, solo uno. Y con ese gol se la compraron todos los goles. Con ese gol lleva más que Junior Paredes, ¿eh? En casi un año. Con ese gol lleva más que Verde. ¿Dónde está Junior Paredes ahorita? No, bueno, pero entonces... No le atrasó y se terminó yendo. Pero el tipo no te estorba, ¿eh? Quizá por la edad. Quizá por la edad del siguiente torneo. El pepe Muñoz va a trabajar el pepe Muñoz. El gol que el primer gol cayó cortesía de Alonso Flores. Perdió la marca, por ejemplo. Sí. O sea, yo lo que voy es de que digo, hay que ser cautos con el tema de Alonso Flores, pero tampoco tan cautos porque el tipo ya no tiene tanto tiempo para lograr quedarse en el Morelia, para lograr llenarle la pupila a Higuera y a los directivos. Porque son los principales a los que le tiene que llenar la pupila. No a la gente, no a la afición, no a su familia, a ellos, a Higuera y a la directiva. Si a Alonso Flores, este torneo, y quizá el que viene, porque insisto... El que viene ya es mayor, ¿eh? El que viene ya es mayor. O sea, si se queda el siguiente, no importa si se queda el que sigue y el que sigue. Exacto. Es a donde voy de que ya no tiene tiempo para... O sea, no tiene mucho tiempo para lograr convencer y que le vean alguno que otro detallito, alguno que otro ápice de que el tipo va a ser un referente en su posición. Si dejan de botarle los balones, adelante. Pero ya llegó Pepe, ¿eh? Ya llegó Pepe. Son tres jugadores que él trabajó hace ya rato, ¿eh? Y que los va a hacer brillar. Vamos a la pausa. Antes tengo una invitación para toda la gente bonita. Es fin de semana, es momento, y allá vamos con Eder, con La Porta, con toda la banda, al salir a la suavecita. Y es que hay de todo y una especialidad increíble como son las pizzas combinadas que para la hora de la comida, para la hora de la botana, para la noche, se antojan y son las mejores opciones. Entonces, fíjate que no he probado la de cochinita con boneless, la de pastor con boneless, fue una delicia. La de birria, Marco. La de birria, híjole. ¿Mitad de mitad se podrá? Yo creo que sí, ahí están, ahí están las redes sociales para que te conectes con la suavecita, conozca las sucursales y no te pierdas de esta delicia. Lleva a tus amigos, a tu novia y pásala bien en la suavecita. Vamos a una pausa, regresamos con más en Ecos del 15. Haremos enlace hasta Uruapan, hay técnico interino en Aguacateros, Club Deportivo Uruapan, de Liga Premier. A través del curso de uso de la Fuerza Manual de Políticas para Personal y Reglas y Procedimientos, 33 elementos de seguridad y custodia adscritos al Centro Penitenciario de Zaguayo recibieron las herramientas para un mejor desempeño de su trabajo. Durante tres días, los custodios fueron adiestrados por instructores en diversas técnicas del Krav Maga, mismas que fueron desde responder a una amenaza inmediata o un estrangulamiento, hasta cómo impedir un nuevo ataque y neutralizar al contrario. Ya estamos de vuelta con nuevos libros, nuevos invitados. Más colaboradores. Y no pueden faltar los protagonistas, libros, muchos libros. Leer abre mundos. Leer crea. Regresamos. El mejor programa de libros y literatura. Leer una hora inesperada. Regresamos. 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 En Pastecosé de Canaria disfruta de los tradicionales pastes de pachuca, así como un amplio menú para comer y desayunar. Preparado con los más altos insumos de calidad. Pastecosé de Canaria está ubicada en el Cefocar. Ven y disfruta de los tradicionales pastes de pachuca y diviértete viendo a las Fuerzas Básicas del Atlético Morelia. Pastecosé de Canaria es la cuna de los pastes. Mañana hay actividad de las Fuerzas Básicas del Atlético Morelia a través del Facebook de Ecos del Quinceo, Sistema Michoacano de Radio y Televisión y Canarios TV contra Leones Negros. Así que no se lo pierde y disfrute usted de un delicioso paste. Le damos la bienvenida a través de la señal telefónica a Edgar Tolentino, un viejo conocido quien ahora asume como director técnico interino en Aguacateros Club Deportivo Uruapan, por lo cual lo felicitamos. Gracias por acompañarnos en esta llamada, Edgar. Estamos en vivo el señor Laporta, Eder Ávila y tu servidor Marco Malvido. ¿Cómo estás? Te mandamos un abrazo. Saludos, Edgar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Por aquí andamos. Muy buenas tardes. Saludos, gracias Edgar. Pues, ¿cómo tomas esta nueva responsabilidad tras la salida de Pepe Muñoz, quien era el director técnico a lo largo de muchos años de este proyecto, su llegada como auxiliar al Atlético Morelia? Y ahora con esta designación que te toca, Edgar, conoces al plantel, lo sabes y has trabajado con ellos. Pero, bueno, ¿cómo tomas tú esta responsabilidad? Pues, mira, primero que nada, contento, contento y feliz por Pepe, que ya tenía rato buscando esta oportunidad. Y mira qué bueno que se le dio, se le dio y que ya está por allá. Y en segunda, pues, feliz también por mí, porque también uno trabaja para estas oportunidades. Y, pues, sí, sí conozco el plantel. De hecho, todo el tiempo hemos estado de la mano con Pepe, desde que iniciamos este proyecto. He estado con Pepe ahí al pendiente y conozco todo el plantel, conozco todo lo que significa estar en esta categoría, que es Liga Premier. Entonces, pues, a darte, no hay de otra. ¿Qué tal, Edgar? Te saludo al señor Laporta. Espero estés bien. Preguntarte por este tema de tu estatus como técnico. Entras como interino y hay alguna charla con posibilidades para que te quedes permanentemente, ya sea para el siguiente torneo o que se te ratifique en este mismo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, yo tuve una junta con la directiva el día martes. Lo que se platicó fue solamente para... Me rectificaron de qué iban estos dos partidos. Aún no sabemos qué prosiga realmente para la siguiente temporada. De que el equipo va a seguir, va a seguir en la misma categoría, pero no sabemos aún nada. Todas no toman esa decisión. Entonces, probablemente la idea es seguir, seguir ahí, pero todavía aún nada. Esperemos ahora que terminen esos dos partidos. Fue lo que se acordó, terminar esos dos partidos y reunirnos otra vez y de ahí ya tomar una decisión, lo que prosigue en la siguiente campaña. ¿Qué tal, Edgar? Te saluda con gusto, Eder Ávila. Un gusto. Quiero preguntarte, ¿cómo te encontraste al vestuario tras la salida de Pepe Muñoz? ¿Qué te comentaron los jóvenes y qué le comentaste tú a ellos? ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes. Mira, pues dos situaciones de los muchachos porque una, contentos y a la vez un poco tristes de que se haya ido Pepe, ¿verdad? Pero tenemos muchachos ahí que de hecho hay dos chavos con los que quedamos campeones desde tercera división. O sea, tenemos chavos que ya conocemos de años ahí, como te voy a repetir, contentos, pero a la vez sí un poco tristes de que se haya ido Pepe. Y también, por otra parte, pues también están tranquilos, porque te voy a repetir, estoy gente yo que hemos estado años ahí con ellos, que conozco la perfección, los conozco a todo el plantel, conozco todo esto, entonces están tranquilos ellos de decir, bueno, no nos quedamos con alguien que no nos conoce o con alguien que apenas acaba de llegar aquí, entonces por esa parte están un poco tranquilos ellos. Como técnico interino, ¿cómo trabajas este tipo de detalles? Tomando en cuenta que no es un hecho que vayas a continuar dos partidos más allá de los que ya te comentaron. ¿Cómo trabajas al equipo en la idea de fútbol, en la idea de trabajo, en las posiciones, en los dibujos? ¿Cómo se trabaja en esta parte en donde no puedes comenzar a cambiarle la tónica al equipo, no puedes cambiar todo el sistema, etcétera? Porque pues nada más van a ser dos partidos. ¿Cómo se trabaja en este tipo de circunstancias, Edgar? Mira, primeramente, pues veníamos de un partido que fuimos a Gavilanes, después de ser 7-1, que jamás, jamás nos había tocado estar en esa situación. Bueno, ahora nos tocó en eso. Veníamos a tratar dos situaciones que no se nos daban los resultados. Entonces, primero que nada, ahorita, en lo psicológico, de darle tranquilidad a los chavos, darle tranquilidad, y de estar ahí, que nos quedan dos partidos, que si llamamos los dos partidos y se dan otros resultados, está la posibilidad de calificar en tercer lugar. Pero pues nada, o sea, echarle ganas y tratar de dar lo mejor de mí. Y como yo le respetí a la directiva, que me den la confianza, que me den la confianza que yo estoy para esta situación y tratar de trabajar, pues darle más que nada lo que veníamos haciendo con Pepe. Lo que veníamos haciendo con Pepe es solamente dar dos o tres detallitos de corregir ahí. Pero nada, pues con la ilusión, y aunque sean estos dos partidos, dar lo mejor de mí, mostrarme, que vean que estoy para esto, y nada más que me den la confianza, es todo. Edgar, ya para finalizar, me imagino que esta situación ya la habías visualizado, ya en algún momento la habías deseado, tener esta oportunidad una vez que Pepe lograra ese ascenso. La pregunta es, ¿estás preparado, Edgar? ¿Te sientes listo para este reto en estos dos partidos? Mira, claro que sí. De hecho, ya habíamos platicado con Pepe. Ya, como todo repetir, yo tengo con Pepe, desde que iniciamos ese proyecto, desde la tercera división del campeonato de tercera, los campeonatos, los bicampeonatos del Serie B, anteriormente que hicimos, que nos hicieron la invitación de Serie A, entonces ya tengo todo un proceso con él. Ya habíamos platicado con Pepe de que ella quería otra cosa, entonces yo me siento preparado, le digo todo repetir, me siento preparado para esta situación de que no desconozco nada de esto, y pues mira, se me dio la oportunidad y pues a tomar estos dos partidos de la mejor manera. ¿Cuál es el reto este fin de semana? Si nos debes platicar, por favor. Mira, primero que nada, cerrar bien en casa, que es el único partido que tenemos aquí. ¿Contra quién van? Contra Colima. Contra Colima. Ajá. Entonces, pues este reto primero es cerrar bien en casa, tratar de cerrar lo mejor posible aquí, y vamos a cerrar con lobos en Serie A la siguiente semana. Venga, pues muchas gracias, Edgar Tolentino, te mandamos un abrazo, mucho éxito, por supuesto, en esta travesía, no será sencillo, sin embargo, hay opciones matemáticas y habrá que buscarlas hasta el final. Saludos, As, extensivo, el saludo para todo el plantel de Aguacateros Club Deportivo Uruapan, muchas gracias, Edgar Tolentino. Muchísimas gracias, tengamos una tarde. Gracias, nosotros vamos a una pausa y regresamos para platicar de Luis Ángel Malagón, ya lo confirmó Fernando Ortiz, mañana ataja como titular en el América frente al Tigres de Guiñá. Ya volvemos. El gobierno de Michoacán en coordinación con el Issste incorpora a docentes jubilados a los servicios de salud. Un logro maravilloso que nunca habíamos tenido en Michoacán, que ningún gobernante anterior se había preocupado del profesor jubilado. Con un pago anual de 120 millones de pesos por parte del Estado, 5 mil maestros jubilados serán beneficiados. Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Tienes Señal. Y ahora, con las propuestas que se dieron en el foro, para mí. La Catedral de Morelia duró en construirse 84 años. Y el día de hoy voy a hablar de el que probablemente es el personaje histórico más conocido. Me siento muy, muy contenta y muy emocionada porque es algo nuevo para los sordos. Todo el sistema al pueblo. ¿Sabías que desde el 3 de octubre está vigente el nuevo sistema de justicia laboral en Michoacán? En el Poder Judicial nos preparamos para contar con el personal más capacitado, con la infraestructura, mobiliario y equipamiento requerido. Ahora, los conflictos entre trabajadores y empleadores se resuelven en los centros de conciliación. Y de no lograr un acuerdo en 45 días, se derivan a los juzgados laborales de los poderes judiciales locales, o, en su caso, de la Federación. Trabajamos arduamente para hacer realidad los tribunales especializados en Morelia, Uruapan y Zamora. Ya está disponible el tribunal electrónico y la aplicación para celular, pues trabajaremos bajo el programa Cero Papel. La justicia laboral se basa en los principios de legalidad, oralidad, concentración, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Por una justicia eficaz y cercana a la gente. Poder Judicial de Michoacán. Actividad de los michoacanos este fin de semana. Pachuca se enfrenta a Monterrey, donde dos futbolistas oriundos de nuestro estado buscarán tener minutos en el costado de los Tuzos. Francisco Figueroa apenas suma el 15% de minutos disputados este torneo, mientras que Miguel Herrera Ekiwa intentará debutar en este certamen. Del otro lado, Erika Aguirre continúa perdido en el inmenso talento que hay en Rayados, con apenas 16 minutos disputados en los últimos siete partidos. El panorama luce complicado que se modifique en este encuentro. José Juan Manríquez intentará sumar su cuarto partido al hilo disputando los 90 minutos cuando San Luis se enfrente a Querétaro. Aldo Cruz sigue recuperándose de la operación de ligamentos que tuvo en el mes de octubre. Del otro lado del rectángulo, Carlos Guzmán intentará tener acción los 90 minutos por segundo partido consecutivo, mientras que Ángel Sepúlveda tiene posibilidad de regresar tras una fisura en el peroné que lo ha mantenido fuera de las canchas el último mes. Tras la llegada del Tuca Ferretti, Rafael Baca ha encontrado minutos y continuará la búsqueda cuando el Cruz Azul reciba a los Pumas. Ismael Gobea ha encontrado solidez y sigue afianzándose en la lateral derecha del solaje, con cinco partidos al hilo teniendo acción, cuatro de ellos los 90 minutos. En tanto, el también michoacano Rodrigo Godínez buscará regresar a la titularidad en la visita de Tijuana en el territorio Santos Modelo. Todo parece indicar que Ángel Malagón hará su debut este sábado cuando América visite a los Tigres en el volcán. José Iván Rodríguez y Elías Hernández irán al Estadio Jalisco a seguir sumando minutos. En el caso de Rodríguez buscará volver la titularidad tras no ser convocado ante San Luis mientras que el patrullero ha tenido minutos a cuenta gotas. Tras la llegada de Rubén Omar Romano al banquillo de Mazatlán, Osvaldo Lanís se ha ganado la confianza del estratega argentino encontrando ser parte del once inicial en los últimos tres encuentros, incluso con anotación incluida, mientras que Ricardo Gutiérrez difícilmente verá acción en la bombonera. El cielo y el infierno en Juárez, Jesús Dueñas ha disputado todos los minutos del certamen mientras que Felipe Rodríguez no ha olido a acción en el rectángulo verde, algo que continuará de esta forma cuando Juárez reciba a los rayos de Necaxa. Univelo, tu agencia de limpieza y seguridad de confianza en Michoacán te invita a que conozcas todos sus servicios. Diez años de experiencia nos respaldan. Tenemos servicios de sanitización, limpieza hotelera, limpieza también de todo lo que tiene que ver con industria. Muchos, pero muchos clientes nos recomiendan Univelo. Ahí está el teléfono en pantalla. Ponte en contacto y conoce a la mejor agencia de seguridad y limpieza de Michoacán. Bien, abrimos tema de Ángel Malagón y el guardameta, que había sido el jugador más nombrado en toda la semana en Coapa y esto derivado de la polémica surgida de las actuaciones no convincentes de Oscar Jiménez. Fernando Ortiz, el técnico azul crema, ha tomado la decisión y la dio a conocer esta misma mañana. Vamos a escucharlo porque el Michoacán no se prepara para tomar los guantes que dejó alguna vez vacante Moisés Muñoz. Volvemos. Sí, mañana va a iniciar Ángel. El ambiente está bien. El ambiente, obviamente, cuando venís de una derrota, siempre está esa incertidumbre que genera esta institución de generar dudas. Al contrario, yo no tengo dudas. Sí fue una derrota que no esperábamos. Sí fue un golpe duro nosotros, no esperábamos ese marcador. Pero el ambiente está bien. Los chicos han entrenado de una manera muy correcta como lo vienen haciendo y sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival. Lo he dicho en una de las conferencias, todos atacamos, todos defendemos. Es parte de la labor del equipo en sí, no solamente en defensa. Cuando convertimos, convertimos todo. Cuando defendemos, defendemos todos. Es un tema que hay que ajustar en todo el equipo. Dice Abdón Calderón, que fue el hombre que promovió a Luis Ángel Malagón para Primera División con Monarcas Morelia hace algunos ayeres, por alguna lesión de Ciro los Aucedo, que este tipo de escenarios son los que se deben aprovechar. Están de acuerdo con Abdón y cómo ven a Luis Ángel Malagón preparado, no sólo para ser titular en América, sino para hacerlo en un partido bravo, donde la lupa va a estar sobre él, frente a uno de los equipos más poderosos en ataque de la liga, como es Tigres. Vaya situación para Malagón. Coincido completamente con Abdón Calderón y coincido con el tan Ortiz en la decisión de asignar a Ángel Malagón como el arquero titular. Ya lo venía diciendo yo, de entrada lo que tiene que hacer Ángel Malagón es tratar de buscar cuantos minutos sean posibles, porque es el futuro de la portería en México, Marco. Me atrevo a decir, en la selección nacional, es el segundo portero más caro de la liga MX, junto con Andrada, de Monterrey, solamente por detrás de Carlos Acevedo, que tiene todo un equipo de marketing en torno a él para promoverlo a selección nacional. Sin embargo, me parece que Ángel Malagón tiene muchísimas más cualidades que el propio Acevedo. ¿Debe ser el titular de América, Malagón? ¿Está preparado ya? De que tiene calidad, tiene calidad. Porque no es lo mismo empezar de titular, que llegar, porque el otro no lo hizo bien. Ahí se viene una presión bárbara. Lamentablemente, me parece lo del Tano Ortiz, porque termina exponiendo a Jiménez, ¿no? Dice, acá todos defendemos y todos atacamos. Sí, ¿por qué sacas al portero, no? Se parece muy puntual. Ahora, por Malagón, fantástico. Qué bueno, por él me parece que sería el momento más alto de su carrera hasta ahora. Ser titular en el equipo más grande de México es bastante bueno. El problema es que en América regularmente llegas de arriba. Llegas como refuerzo. Pero pensemos en los arqueros importantes en las últimas épocas de América. Marchesin llegó como estrella de Santos. Muñoz llegó como estrella del Atlante. Y ráscale, ¿no? O sea, son muchos arqueros así, Ochoa, pues ni se diga, ¿no? Después de una trayectoria interesante... Ochoa nace en la cantera de América. Pero ¿cuántos así, Marco? O sea, ¿cuántos así? Incluso a Ochoa le trajeron competencia de que eran ya arquerazos. Entonces, Malagón tiene ese hándicap de que no es una estrella mediática. Sí. Ahora, si lo considero... Pero ahora ya está ahí, ¿eh? Sí, ya está ahí. Ya está ahí. El tipo tiene buena edad. Si no me equivoco, tiene 25. Entonces, tiene buena edad. Tiene mucha calidad. Tiene proyección. Yo coincido con Eder. Está para mí por encima de Acevedo. Acevedo es muy espectacular. Tiene un estilo muy llamativo. Y lo leí por ahí el otro día en redes y coincido totalmente. Si yo tuviera 10 años, Acevedo sería mi portero favorito. Pero... Es de caricatura, ¿no? Es un portero de cartoon. Sí, sí. Muy llamativo, ¿no? Que te llama la atención, pero creo que Malagón está por encima de Acevedo. Pero ¿qué llamativo? Por las atajadas, porque termina aventándose. Para mí se me hace muy llamativo porque suelta el balón siempre de bote pronto. No, pero cuando se lanza, o sea, hace mucho show. Algo de lo que decía Abdón Calderón ayer en la página Águila Monumental de Bola VIP platicó con Abdón y decía es que mentalmente es muy fuerte Malagón. Debutó en Copa a los 16 años y parecía que tenía una década. Y eso es lo más difícil de encontrar en los jugadores. Que tengan el temple, que tengan la fortaleza mental para solventar situaciones bravas como la que mañana va a atravesar Malagón. Porque insisto, no es cualquier rival. Es tigres en el volcán. Entonces le van a llegar y le van a llegar en serio. Y en medio de rumores de quién viene. Y toda la gente de la América está viendo la actuación de Malagón. Ya están hablando de Hugo González, ya están hablando de Marchesín. Sí, claro. Entonces tiene estos partidos para demostrar Malagón. Me refiero a lo que le queda del torneo. Además América viene bien. Seguramente va a llegar a Liguilla. Es la oportunidad soñada para cualquier guardameta. Fácil no va a ser. Quedarte como titular, consolidarte como titular en un equipo como la América, nadie te lo va a regalar. Pero Malagón está ahí para ganarse esa posibilidad. Ojalá lo consiga. Contra Tigres y inmediatamente después viene Guadalajara en el Clásico Nacional. Así que brava, brava la manera en la que arranca la etapa de Malagón al frente de la América. Desde la redacción de Ecos del Quinceo le mandamos éxito a este guardameta. Siempre se ha portado buena onda con Ecos del Quinceo, además de que es michoacano. Así que ojalá que le vaya bien a Luis Ángel Malagón. Nos vamos a despedir, de Verávila. Bien jugado. Gracias por acompañarnos el día de hoy en toda la semana. Señor Laporta, gracias al equipo de profesionales que están detrás de cámaras y en cabina que hacen posible Ecos del Quinceo. Pero especialmente gracias a ustedes que nos regalan su atención y nos dejan entrar al corazón de su hogar. Nos vamos. Esto fue Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. En Caja Morelia Valladolid ya puedes obtener tu crédito en línea. Hasta ochenta mil pesos sin aval y en menos de veinticuatro horas. Caja Morelia Valladolid, el respaldo que necesitas. Aplica en restricciones. Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx Todo el sistema al pueblo. Clasificación A Apto para todo público. UCMich presenta Entrevistas Opinión política reportajes. reportajes. Ciencia y tecnología. Arte y cultura. Todo esto y mucho más en Espacio UCMich. Bienvenidos a Espacio UCMich. ¿Con qué comenzaremos hoyos? El día de hoy comenzamos con la entrevista de la semana a cargo de Javier Rosiles que entrevistó a Alexis Velázquez. Vamos a verla. Vamos a verla. Entrevista de la semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Pues miren, los invito a vernos ahora en una entrevista que espero resulte muy interesante para ustedes porque nuestro invitado es un invitado realmente de lujo. Estimado Alexis Velázquez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti por este espacio. Saluda a toda la gente, a todas las personas que nos están viendo y la verdad es que estoy encantado y emocionado de poder compartir con ustedes, platicar un poquito más y sobre todo de conocer toda la infraestructura de su universidad que es una mina de oro como ya lo dije. Alexis, yo lo voy a decir así aquí nosotros, digamos, ¿no? Me da mucho gusto entrevistarte porque uno regularmente cuando entrevista a funcionarios públicos pues son personas con ya cierta, cierta entrevistada por mí a ver si me dice nada, ¿verdad? Y él te vio muy joven. Me da mucho gusto que jóvenes ocupen cargos públicos. Cuéntanos un poco sobre ti, Alexis. Soy el funcionario de Gabinete Ampliado más joven, el más joven que ha estado también en la dirección del Instituto de la Juventud Michoacana con 23 años y pues el más joven del gobernador. ¿No tienes miedo de decirte? Yo no, no tengo todavía pero ya cuando tenga unos 55 de ahí ya voy a decir que tengo 20, 20, 25 pero bueno, X. Pues sí, mira, estudié la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación durante mis 23 años de edad he tenido la oportunidad de desempeñarme en diferentes espacios. A los 12 años firmé contrato con una televisora muy importante en México y ahí estuve durante cinco años en esta televisora y tuve la oportunidad de ser conductor de televisión, de participar en reality shows y esto me dio sin duda una proyección importante de que era lo que yo quería y me dio una perspectiva desde muy pequeño de la importancia de la comunicación y de los medios de comunicación. A raíz de eso también he tenido la oportunidad de desempeñarme en espacios como en el sector privado ahí trabajaba en una empresa de innovaciones tecnológicas donde desarrollábamos plataformas digitales para diferentes sectores de la población mis principales clientes era todo el sector de gasolineras la empresa muy famosa de Querétaro que desarrolla todas las piezas para los aviones trabajaba muchísimo con dependencias de gobierno esto estoy hablando como más o menos en una edad de 19, 20 años de edad y a la par estudiaba la licenciatura y los fines de semana trabajaba como mesero en un restaurante ahí en Guandacareo termino este ciclo en estas tres cosas y se me da la oportunidad por parte del gobernador el maestro Alfredo Ramírez Bedoya de colaborar desde la Secretaría del Turismo y ahí estaba específicamente en todo el tema de promoción al turismo inclusivo y sustentable posteriormente asumo la responsabilidad del tema de capacitación para capacitar a los prestadores de servicio con giro turístico del interior del estado llámese hotelero restauranteros balnearios etcétera con la intención de potencializar al sector turístico al ser una base principal en el desarrollo económico y social de nuestro estado oye y ese nombramiento es muy reciente ¿no? del estudio así es sí apenas estoy nuevecito todavía en esto en este nombramiento fue el día 16 de enero cuando el gobernador tuvo a bien de darme este nombramiento a quien sin duda alguna es alguien a quien admiro muchísimo al que tiene toda mi lealtad y que desde luego ahí existe el compromiso por parte mía y de todo el equipo del instituto para siempre dar lo mejor de nosotros y siempre dar muchísimo más porque es un millón casi medio de jóvenes que existen en nuestro estado entonces no tenemos oportunidad de fallar estamos obligados realmente a hacer un trabajo eficiente a crear políticas públicas que beneficien a todas las juventudes de nuestro estado oye pero a ver ¿cómo se hace el paso? de repente estar frente a las cámaras ¿no? es de una televisión importante entiendo que con un contrato importante interesante ¿y por qué pasas tú a la política? o sea ¿por qué hacer política para jóvenes? ¿por qué? siempre han sido mis dos pasiones el tema de los medios estando ya en tema ahora del gobierno hacía yo mis entrevistas a funcionarios ahí tuve la oportunidad de entrevistar al gobernador al secretario de turismo ahora a la secretaria del bienestar Juliana Bogarini bueno a varios me interesa mucho porque las dos están muy ligadas el tema de los medios de comunicación representa un poder importantísimo y es el comunicar y con el comunicar puedes hacer muchísimas cosas y realmente puedes trascender en la vida de las personas si complementas el tema de comunicación con el desarrollo de políticas públicas en los jóvenes puedes realmente hacer un beneficio importantísimo y un logro importantísimo siempre de forma colectiva para el beneficio de todos oye bueno pues tú es un encargo bastante complicado ¿no? el que te ha nombrado este y claro el tema de los jóvenes pues me parece que es como muy transversal ¿no? en este poco tiempo ¿qué has observado? o sea el tema de los jóvenes atraviesa por temas de empleo ¿no? por temas de pobreza desigualdad y particularmente hay que decirle Michoacán que hacer mucho trabajo en ese sentido ¿qué nos puede decir de eso? hay algo bien interesante y es que las juventudes somos diversas y las juventudes a lo que a mí me puede gustar a lo mejor a ti no te puede gustar o problemática que tú puedes tener en tu vida yo no la tengo y así sucesivamente me he llevado grandes sorpresas en el tema de los jóvenes ya era consciente ya lo conocía sabía que había muchas juventudes con muchísimo talento llámese desde que los que emprenden de los que destacan en algún sector pero me he dado cuenta que tenemos muchísimo talento en nuestro estado y sí creo que ahí es donde nosotros debemos de seguir potencializando eso y en todas las problemáticas o en los retos que a mí me gusta llamarlo que podemos tener es cómo conjuntamos esfuerzos si bien el Instituto de la Juventud Michoacana puede realizar muchísimas cosas para el beneficio de las juventudes y de la sociedad en general solos no podemos necesitamos aliados ¿quiénes son los aliados? pues las diferentes personas que encabezan las secretarías del estado a nuestro mismo gobernador que es un aliado que desde hace muchísimo tiempo ha incluido bastante a las juventudes y para un ejemplo soy yo al tener 23 años al ser el más joven en toda la historia y de México también es el claro ejemplo de que siempre le hemos importado oye Alexis cuéntanos muy rápidamente ¿cuál es el diagnóstico que haces de los jóvenes en Michoacán en particular? ¿cuáles son esos problemas que tú identificas que dices a lo mejor hay que empezar por eso? en el Instituto de la Juventud Michoacana por indicaciones del gobernador en hace unos meses se realizó Jalo Transformar a Michoacán Jalo es la encuesta juvenil más grande de todo México con esta encuesta escuchamos a las juventudes diversas en nuestro estado conocimos cuáles eran sus problemáticas ¿qué era lo que querían que el gobierno hiciera para su beneficio? porque a veces uno puede deducir muchas cosas desde el escritorio exacto pero al final del día las juventudes somos las que debemos de determinar hacia dónde queremos que se haga toda la política pública de acuerdo a nuestras problemáticas estas problemáticas que encontramos en las juventudes como es el embarazo en adolescentes la no concientización del no uso por ejemplo de los métodos anticonceptivos de las enfermedades de transmisión sexual perdón de la diserción escolar todas esas problemáticas que Jalo a transformar a Michoacán nos dio como información las vamos a convertir en mesas de trabajo estas mesas de trabajo las vamos a hacer con diferentes universidades en este caso la Ciénaga de aquí del interior del estado de la UCMIC que yo le digo la Ciénaga por un tema de... sí, claro sí, la UCMIC pero bueno entonces esto lo vamos a convertir en mesas de trabajo y estas mesas de trabajo es para crear la política pública de las problemáticas que ya nos arrojó esta encuesta dejarla transformar a Michoacán para estas políticas públicas hacerlas en acciones propias que el instituto debe de hacer para disminuir estas problemáticas que hemos encontrado en las juventudes de nuestro estado entonces eso es lo que estamos haciendo ahora así es y realmente eso habla de un sustento no es como de yo voy a pintar esta mesa de color rosa porque yo creo que se vería más bonita con todo el escenario no se trata de eso se trata de que si se va a pintar una mesa de color rosa tenga una justificación de por qué se está haciendo color rosa en qué nos estamos basando qué metodo qué nos está llevando a hacer esto qué es lo que el gobernador ha hecho con todo el estado escuchar a través de los foros a la ciudadanía y con base a eso crearlo en una política pública nosotros como juventudes debemos de hacer exactamente lo mismo porque tu auto no es de chocolate legalízalo regulariza tu auto de procedencia extranjera en cualquiera de los 12 módulos del estado ahora tienes hasta el 31 de marzo haz tu cita en regularizaauto.scpc.gov.mx obtén tus placas de forma rápida y sencilla Michoacán honestidad y trabajo el fentanilo te engancha desde la primera vez esclaviza tu mente y tu cuerpo no destruyas tu vida el fentanilo mata no te arriesgues no vale la pena si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 gobierno de México continuamos con más espacio volvemos del corte y ahora vamos con el especial de primavera de story make up vamos a verlo en esta ocasión traigo para ustedes un especial de primavera como todos sabemos las estaciones del año se dividen en cuatro primavera verano otoño e invierno pero la primavera tiene algo muy especial ¿por qué? porque ella es el inicio y renacimiento de las flores es la que le da vida a todas las plantas y nos hace sentir a veces mucho más felices y animados gracias a todos los colores que esta trae consigo y nos vemos y nos vemos y nos vemos Primavera Con diferentes aspectos de nuestra vida, refiriéndonos a una etapa bonita o en la que nos sentimos renacidos o con mucha alegría. El significado de la primavera viene del latín, prima, que significa primer, y vera, que significa verdor. Es el primer verdor que ocurre en la naturaleza, dejándonos ver todos sus diversos colores. ¡Gracias! Este año, 2023, podremos tener el inicio de esta estación el lunes 20 de marzo y disfrutarla hasta el miércoles 24 de junio. ¡Gracias! 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 La dificultad que encuentro a veces desde el principio cuando estoy ideando las tomas que son pensadas ya precisamente para un documental. Por ejemplo, cuando estoy grabando un evento, una boda, un bautismo, una fiesta de 15 años o cualquier otra fiesta religiosa en el pueblo, a veces veo un amanecer bonito y digo, esta toma puede quedar para un documental y la registro. Es una emoción ver estar ahí el sol, me ha tocado mucho ver cuando está saliendo el sol, cuando está nublado, una imagen muy bonita. Yo pienso que todo el proceso de mi parte, todo el proceso, pues es bonito, es un poco nostálgico cuando empieza a llover, hay niebla y se vuelve el sentimiento más nostálgico. Pero en general también lo disfruto, lo disfruto mucho cuando está lloviendo, que me moje, porque son tomas diferentes el audio y la visual. El audio porque, por ejemplo, nuestro pueblo está agranizando más fuerte el sonido y de repente cae un rayo y relumbra la noche y todo me emociona, todo eso me emociona, es todo. Sí, eso es problemático porque generalmente las fiestas son de sonido, son de ruido, son de todo, muy difícil es el silencio. Entonces, cuando estoy haciendo un registro de alguna vista del pueblo, pues hay en mi pueblo cohetes, hay música y no alcanzo a escuchar, no alcanzo a escuchar. Entonces, sí es muy problemático, a veces cargo mi hojita para acabar escribiendo. Por ejemplo, en mi pueblo, pues ya estoy familiarizado con los eventos, ya sé para dónde se dirigen, qué sigue, entonces me ayuda bastante el conocimiento. Cuando estoy en otro pueblo, me dificulta un poquito más porque generalmente no conozco a las personas. A veces veo a alguien por ahí de confianza que le puedo preguntar, a veces no lo alcanzo a escuchar. Yo cuando tenía entre 18 o 20 años siempre tuve la intención de querer estudiar cine. En ese tiempo de hace como 40 años, estamos hablando, estaba más difícil porque, según recuerdo, la única escuela para aprender cine parece que estaba en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, en la Ciudad de México y no sé en qué otro estado u otros estados. Entonces, aparte de eso, pues era carísimo. Me llegó la oportunidad con Ricardo de aquí de la EMEA, fue el coordinador de polos audiovisuales de Michoacán. Me llegó la oportunidad de intentar superarme a pesar de mi edad, a pesar de mi discapacidad. Entonces, mi consejo para los estudiantes es que si ya tienen todo el material, la escuela, todo el equipo necesario, pues que aprovechen lo que, por ejemplo, mucho no pudimos aprovechar en aquel tiempo, ahora lo estamos aprovechando. Pero hay una coincidencia de por qué tuve la oportunidad yo de participar en polos audiovisuales, fue la capacitación virtual. Hablando del documental, hay personas que, pues dicen, es que no debe haber un guión. Yo también soy de la edad de que no debe haber, no puede haber un guión, no es necesariamente un guión. Un documental se puede estructurar, como acabo de decir en la ponencia, con segmentos de archivo. Ese segmentito que vimos de cinco minutos es parte de un documental largometraje de una obra ya, una obra a 40 minutos. Entonces, pues narrar todo en seis minutos, pues como que queda o no mucho que deber. Entonces, lo único es hacer la escaleta. La escaleta la podemos, en una hoja, la podemos tener en la computadora y ya también por experiencia he visto que puede uno cambiar los puntos de la escaleta para crear la narrativa. A veces quitarle, acomodarle, modificarle, suprimirle completamente. Ese sería mi mejor consejo, pues para los estudiantes de aquí. No desaprovechen la oportunidad que muchos, pues no tuvimos hasta ya a esta edad. La educación es lo único que transforma un país y una sociedad. Educar es generar igualdad. Educar es generar respeto. Por eso la educación es tarea de todos y este gobierno lo asume como premisa y como destino. Hoy estaremos entregando cosas grandes como las que pueden ver, las bancas, las butacas, pero también reglas, escuadras, transportadores, pupitres, mesas, sillas. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Son doscientos cuarenta y dos millones de pesos para beneficiar a mil cuatrocientas once escuelas. Estamos comprometidos con honestidad y trabajo por el desarrollo de Michoacán. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina. Con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Educar no cambia el mundo, pero cambia a las personas que cambian el mundo. Bienvenido sean. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Educar es tareas de todos, al cuarto. Michoacán, honestidad y trabajo. Continuamos con más Espacios en... Bueno, ahora vamos con la sección Frecuencia Documental. Donde Ricardo nos hablará sobre el documental Poetas Campesinos. Vamos a verla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Frecuencia Documental, espacio en donde platicamos sobre el cine de no ficción mexicana. El día de hoy platicaremos sobre Poetas Campesinos, obra de Nicolás Echeverría de 1979. Para abordar Poetas Campesinos, primero es importante conocer que el cine documental mexicano tiene un momento muy importante a finales de los años sesentas, con un cine que se interesa por los pueblos indígenas, especialmente Oscar Menéndez es uno de los directores que impulsa el Instituto Nacional Indigenista y que gracias a ello es que durante toda la década de los setentas se realizan varias obras fílmicas en comunidades indígenas en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas. Nicolás Echeverría es hijo de toda esta escuela, solamente que con algunas diferencias. Me parece que Nicolás va más allá del documental de registro. La obra de Nicolás busca explorar en otras narrativas, en otras intenciones estéticas y Poetas Campesinos es un gran ejemplo de ello. La película trata de un grupo de artistas de la Sierra de Puebla y Nicolás primero nos introduce con un pequeño grupo de estudiantes de música y los esfuerzos de su profesor por enseñar el solfeo. Posteriormente tenemos el personaje del mimo, es un personaje trascendental para poetas campesinos y es el que nos introduce en esta compañía trashumante que nos va develando a estos artistas, a estos trapecistas. La cámara de Nicolás, porque hay que decirlo, no solamente realiza el documental sino también lo fotografía, eso es algo que es de destacar. La cámara de Nicolás sigue casi antropológicamente, es una mirada observacional a estos personajes, pero con esa diferencia de emplear la cámara no solamente como un recurso etnográfico o una herramienta etnográfica, sino la búsqueda de una narrativa, la búsqueda de una composición estética, la búsqueda de unos planos, de unas secuencias que sugieran más allá de una simple observación, sino en cierto sentido el punto de vista de Nicolás está siempre presente, está buscando explorar estos planos con una composición en la que privilegia los contraluces, los primeros planos y en la que combina muy bien la imagen en movimiento, los planos en movimiento y los planos fijos. Posteriormente Nicolás hará una serie de obras más de este tipo y será su obra más famosa, Cabeza de Vaca, a principios de los noventas, ya una película de ficción, su última película, El eco de la montaña de 2014, pues bueno, también abordará estos temas con los pueblos indígenas. En conclusión, Poetas Campesinos es un documental que todo amante del cine de una ficción debe de conocer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al CEMICH! Bueno, Joss, se acabó el programa, pero no olviden sintonizarnos todos los viernes a la misma hora por el mismo canal. Tampoco se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí en pantalla. Yo soy Josselin y me encuentran en Instagram como josselin-jackson.artist. Y yo, Jissus, y me siguen como jissus.aduardo. Y esto fue Espacio CEMICH. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!